Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Vera y los estoy molestando porque hay una cuestión en la que estoy trabajando junto a la gente de Merenderos Piedes Calzos. Bueno, ustedes saben, la situación está muy complicada en todo el país y hay sectores de nuestra sociedad que son los que están sufriendo mucho más esto. Bueno, puntualmente uno de los sectores más sensibles es el de los chicos. Hay muchos barrios en la Gran Resistencia, en la provincia de Chaco, en Corrientes, que necesitan de la mano de todos. No es mucho lo que cada uno puede hacer, pero es mucho lo que todos podemos hacer juntos. Hoy estoy queriendo que todos mis amigos o la gente, mis amigos en las redes sociales, familiares o las personas que están en la calle, sé que hay mucha gente que está laburando, pero hoy estoy pidiendo una mano un poquitito más, un esfuerzo un poquito más a cada uno de ustedes. Los chicos del Merenderos Piedes Calzos, que está en calle 30 y Soberanía Nacional, en la ciudad de Resistencia, ahí sobre, ya Barranqueras sería entre Barranqueras y Resistencia, es un merendero en donde hay 70 chicos aproximadamente, más o menos, la mayoría del tiempo más, obviamente, que necesitan de nuestra ayuda, necesitan de la ayuda de todos, para lo que sea, alimentos y para ropa, para los chicos. Hace mucho frío, hay muchos chicos descalzos, hay muchos chicos que necesitan abrigo, lo que sea, lo que consigan, lo que tengan, remeras, pullover, zapatillas, pantaloncitos, lo que te quede en tu casa, suma y viene bien. Este merendero, Piedes Calzos, en donde está trabajando Andrea, junto con toda la familia de ella, y amigos ahí del barrio, del asentamiento, de la zona esa, es muy importante lo que están haciendo, yo los conocí hace mucho tiempo, y la verdad que los admiro y los quiero muchísimo por el trabajo que hacen. Hay mucha gente que ayuda, sí también que los ayuda, pero hoy vamos a tratar de hacerlo entre todos. Los chicos, necesitan harina, necesitan aceite, necesitan arroz, leche, leche necesitan, porque ahora no le están podiendo dar la merienda a los chicos porque no tienen estos elementos básicos, leche, aceite, harina, arroz, fideo, porque ellos le hacen el pan, le hacen torta frita, le dan un cocido, o sea que todo lo que puedan sumar, se los vamos a agradecer, vamos a estar juntando a través de mis redes sociales, a través de, bueno, en Instagram es Javier Vera, Javier H. Vera, o en Facebook también es Javier Vera, o si no también, directamente, ellos tienen, Piedes Calzos tienen un Facebook, se llama Merendero Piedes Calzos, ahí pueden sumarse y pueden colaborar también con ellos, nos mandan un mensajito y nosotros vamos a buscar donde sea, vamos a buscar las cosas, no hay problema, queremos juntar eso, además queremos armar un club también para los chicos de Piedes Calzos, en donde a los que quieren sumarse, consiste en una cosa, hacer un club a través de WhatsApp, nos pasan su número, lo sumamos a un grupo y todos los meses o cada vez que pueda, cada semana, sumar lo que sea, un kilo de harina, un kilo de arroz, un paquete de leche, una botella de aceite, la verdad suma muchísimo, así que por favor quiero que esto se comparte, que nos ayuden a conseguir cosas, compártanlo en sus redes sociales, a través de Instagram y vamos a juntar para llevar a los chicos a partir de esta semana, de lo que juntemos esta semana, le vamos a ir llevando a Andrea y a los chicos para que este merendero pueda seguir adelante y para que muchos otros merenderos, así como hacemos esto, se pueden formar muchos otros clubes para los merenderos de distintos puntos de Gran Resistencia de la provincia de Chaco, de Corrientes, así que a sumarse, a ponerle pilas y a laburar, a hacer algo, porque siempre criticamos o estamos molestos por lo que pasa en nuestro país, pero si nosotros, cada uno de nosotros hacemos un poquitito, llevamos un paquetito de leche, una zapatillita, estamos con los chicos ahí, jugamos a la pelota un ratito, le hacemos muchísimo, no saben lo hermoso que es y la gran ayuda que significa, así que a partir de hoy les pido por favor que todos colaboremos y que este sea una cadena, una linda cadena en la cual podamos también pelearle este invierno difícil. Se viene el día de la misma, así que vamos a hacer muchos amigos con esto. Muchas gracias.